¿Cómo cambiar el tipo de letra en Samsung Galaxy Note 3? Si quieres cambiar el tipo de letra en tu Note 3, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas cambiar el tipo de letra. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero, tienes que entrar dentro de Ajustes. Cuando estés dentro de Ajustes, en el menú superior tienes que entrar en Dispositivo. Ahora que estás en Dispositivo, bajas, entras en Fuente, Estilo de Fuente, aquí te aparece una lista con todos los tipos de letra que tú tengas. Simplemente seleccionas el tipo de letra que más te guste, le damos a que sí, y como puedes ver ya se ha cambiado. Y así sería. ¡Hasta la próxima!